Carmen Mola es uno precipicio, pero contamos aquí con los escritores reales de esta novela, con dos de ellos, porque el tercero no ha podido estar presente por motivos personales. Ellos son Antonio Mercero y Agustín Martínez. El acto lo vamos a desarrollar de la siguiente forma. Primero, haremos una entrevista, que la realizará Montserrat García, periodista del Ayuntamiento. A continuación, haremos una tertulia para que los que estéis interesados podáis realizar alguna pregunta, si queréis. Y, por último, pasaremos a la sala de exposiciones, donde los autores firmarán los libros a todas las personas que queráis pasar para que los firmen. Se encuentran presentes en el acto varios concejales del Ayuntamiento de Torofón y el alcalde de nuestra localidad, con Ignacio Vázquez Casavilla, al que invita su vida al escenario. Muy buenas tardes a todos y gracias por acompañarnos esta tarde. Quiero regirme en primer lugar a Carmen Molano, que como bien sabéis, ni más ni menos, que es producto del ingenio y del capital humano de nuestro país, ya que tres profesionales del ámbito de la literatura también, porque guionistas, ¿verdad?, trabajaban en guiones. Entonces, pues, oye, no solo se juntan para crear algo fantástico, que ya se ha comprobado, que funcione, ni más ni menos, no son ganadores del premio Planeta, sino que además hacerlo innovando y dejándonos a todos, dejándonos sobre todo a los máximos seguidores de la literatura, que cada vez en nuestro país, en nuestra ciudad son más, pues sorprendidos y con algo dentro sobre ese fin. Así que lo primero, daros las gracias por regalarnos esta tarde a los vecinos de Torrejo, queridos, que nos acompañan literatura, cultura e innovación de primera calidad y de marca, por ejemplo, en nuestro querido país. Así que, por favor, un fuertísimo aplauso. Y, por supuesto, que son tres autores, pero, por desgracia, Jorge Díaz, si no me creo que se lo he compido disculpas, no ha podido venir porque ha tenido hace poco un percance físico, no de gravedad, así que también le voy a permitir nuestra sincera gratitud y, por supuesto, a Antonio Vencero y a Andrés Díaz Martínez que estáis aquí. Yo no me voy a extender absolutamente nada, que es importante. Yo hago un concierto de David, un concierto de David, David Ross, que me he visto más sorprendido y me alegro, me alegro de verle. Como os decía, esta iniciativa cultural se enmarca dentro del mes de las letras. Quiero dar las gracias a todos los profesionales, tanto de la Casa de la Cultura como el de los distintos centros culturales, así como al equipo técnico y político, por dejarse la piel para proponer cosas tan fantásticas como está nosotros, sin ninguna duda en esta actividad. Y creo que este ayuntamiento tiene muy claro hacia dónde ha de ir. Uno de los cuatro unívocos es proponer cualquier tipo de cultura. Y, por último, si se trata de algo como la literatura y algo como un hábito tan saludable, como la lectura, que va a seguir apoyando e impulsando iniciativas de base, e iniciativas top como esta o como las que hemos hecho en los últimos años con escritores que de verdad es un verdadero honor poder escucharles y tenerlos tan cerca en directo. Quiero pedir también disculpas para que haya cosas que del ayuntamiento se hayan podido hacer mal, que seguro que las hay porque somos humanos, pero que sirve la voluntad de verdad de intentar hacer las cosas lo mejor posible siempre pensando en el objetivo de responder a las que van destinadas. Y, como os digo, tenemos una feria del libro usado, fantástica, que cada año es un poquito más grande. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Perdón usado? Se dice más de ocasión. ¿Vale? Y un montón de iniciativas que se proponen, no solo desde la parte pública, sino de la forma en la que se puede hacer, que es proponiéndolo también, en este nuevo grupo con la parte pública. Hace poco, hace dos días pudimos hacerles una foto con escritores correspondientes que han publicado libros en los últimos años. Es un verdadero, muy joven grupo. En la foto se cubren varias escalenatas. O sea, creemos en la cultura, creemos en la formación, creemos además que es algo súper útil para la convivencia, ya que cuanto más formada está la sociedad, cuanto más sabe, se da cuenta de que independientemente de dónde vivamos, lo que pensemos, digo, a nivel global, o cualquier otra cosa o conflicto que podamos tener de intereses entre naciones o entre sociedades o entre comunidades, somos todos iguales. Y eso también es muy importante y eso funciona la cultura. No me extiendo más, muchas gracias a todos, a todos vosotros, más ni menos que la escritora con un alma triple que ha revolucionado el mundo de la literatura en nuestro país y que entre otros mucho caro de los medios tiene ni más ni menos, pero que es más importante y más importante en nuestro país como es el premio a la literatura. Gracias. Gracias. Por favor, subís a Antonio Mecero y a José Martínez. Bueno, como ya, Alina Gala y los dos últimos escritores que han pasado por Torrejón, pues hemos, aparte de decirles esto, y de que irse contentos porque la gente que está aquí, porque no hay un inquietud fantástica por escucharnos y por aprender, siempre le damos pues aquellos metales institucionales que cuando hay una visita institucional pues se acarizan en el ayuntamiento o en cualquier parte de la ciudad. Queremos que os lo llevéis con un poquito de cariño. Os explico muy rápido. Lo primero es un poco, y va un poco sobre cómo somos los correconeeros en la acción que se ponga, cómo se ha enfrentado en vez de enfrentado los últimos años. Se trata de una crónica artística del confinamiento, una iniciativa de la Concentralidad de la Cultura que aglutina en lo más largo del confinamiento, pues, aquellas poesías, pinturas o fotos que muchos, por ejemplo, los anónimos han recibido en sus nombres, pues, con las manos. Yo creo que es una manera de conocer también su impresión en nuestro municipio. Por otro lado, tenemos lo típico, lo más típico que hacemos como regalo, que es la fachada del ayuntamiento, para que tengáis un poquito de recuerdo también de esta ciudad y poder ponerlo y sujetar papeles para que no se vuelen en nuestras cosas en nuestras inutilidades estanterías o mesas de trabajo. Y lo último, eso sí que también explica muchas de las cosas de cómo somos en nuestra ciudad, que somos un municipio que, perdón, ya es un municipio, pero es tremendamente rico en capital humano. Y es una carta, y no sé si muchos vecinos lo conocen o lo saben, ¿no? Esta es una carta de privilegio que otorgó Carlos I a varios vecinos de la época, o de los vecinos de la época de Torrecón, en el año 1500, donde se otorgaba la condición de Villa de Torrecón de Alcón, que hasta ese momento, pues, había formado parte del obispado de Alcalá de Alcón. Data de aproximadamente, era de 1500, donde las fronteras se vayan con tiralíneas y lo que primaban era la justicia, quizás, o el poderío, ¿no? Y por eso se explica muchas veces, porque 7 kilómetros de río, que tenemos por nuestro municipio, términos municipales, pero con las dos, son 700 metros. No hay ningún problema con nuestro municipio, vecinos, pero se explican muchas cosas. Ojalá que lo valéis con cariño. Y esta, por ti, de hoy en vuestra casa. Gracias. Gracias. Y también se quince a los diez dólares a la tercera parte de esta opinión. Gracias. 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 Tres escritores de novela negra que firman su obra con este seudónimo y que han ganado el premio Planeta en 2021. Nos falta esta tarde una parte muy importante de Cárdenas Mola, José Díaz. Una pena no tenerme aquí con nosotros y le deseamos una muy pronta felicidad. Gracias. Muchas gracias. Está un poco prevista, eh. Vamos a comenzar este encuentro hablando de vuestra última novela, Las Madres. Este libro es la cuarta entrega de la sala de la novela gitana, de la que forman parte también la red frúfura y la nena. ¿El gran tema de todos nosotros podríamos decir que es la violencia de las mujeres? Pues sí, o sea, nosotros no hemos sucedido de una manera. Cuando empezamos a escribir La novela gitana, no nos planteábamos que ese tenía que ser el tema de todas las velas y de nada. Pero poco a poco, porque hemos ido escribiendo la novela, como un ejercicio de la apostatía. Aquí sí que vemos que en todas ellas hay un análisis sobre la belleza del ser humano. Y, efectivamente, contra los matos. En algunas novelas es sobre la oferta. También es sobre las mujeres, como la nena y, especialmente, las madres, que tienen que meter más en un terreno más social. Pero también contra los niños, contra los niños, en la red cultural. Al final es esa gran pregunta. ¿Qué pasa en esta sociedad? ¿Qué pasa al ser humano para ejercer la violencia contra aquel que se puede defender? ¿Una manera de definir esta verga social? Bueno, sin duda lo es. Yo creo que la violencia contra las mujeres es una de las grandes. El escritor mira un poco la realidad. La novela es un género que permite la crítica social. Es verdad que nosotros el trabajo que hacemos es muy de trama, trama, trama. El concepto de encontrar una historia con la absolvencia llena de giros, que sorprende al lector, que no lo dejé avanzar a la realidad. Esa es la prioridad, el no aburrirás que obtenemos de un primer mandamiento. Y él sorprenderá al lector, por encima de todas las cosas, como un mandamiento. Pero, si nos gusta que haya un transformo social, que yo creo que en la novela hay que tener uno de estos más claros, que son las madres, de las que vamos a hablar hoy, porque nos tratemos en temas que van un poco más allá de la violencia o del mal, que es un poco global, es un poco general, y un poco más allá también de la violencia contra las mujeres. Aquí estamos hablando de bienes de alquiler, de la mercantilización del cuerpo de la mujer, que pasa bastante con el grupo social, una novela un poco más ambiciosa en el sentido social. Pero creo que no pierde la esencia de Carmen Mola, que es una novela muy entretenida. Así que, no sé, que le permitan al lector reencontrarte con el viejo placer de la lectura, que es entretenerse. Pasarse lo mismo con el libro. Una de las señas de identidad de Carmen Mola son los comienzos impactantes. Les voy a leer cómo comienzan las madres. La inspectora Elena Blanco atraviesa el depósito de la Rúa Municipal de Llegaros de Madrid hasta llegar a una vieja comuneta que espere un olor putrefacto. Dentro está el cadarro del hombre atado a una silla, con un burro postulón que asciende del Mubis a la torre. Los primeros resultados de la autopsia aclaran que a este toxicómano reincidente le arrancaron algunos órganos y le colocaron en el vientre un feto de casi siete meses. Los análisis de Alenia revelan que se tratan de su hijo biológico. Y hasta aquí puedo ver. De nuevo poníamos impactante y además original. ¿Estas son…? No, es una comedia, ¿eh? ¿Son estas los claros de éxito de Carmen Mola? Bueno, el inicio es impactante y nosotros, tal y como trabajamos, trabajamos los tres puntos en el término diseñando la novela. El caso completo de las madres, como se nos ocurrió esa imagen que le dice la novela, un hombre muerto en una furtuneta en el depósito de la rúa, un postulón en la tripa y un peco dentro. Lo que nos fascinaba de esa idea es la cantidad de preguntas que genera. Porque la gente empieza a preguntar quién es ese nombre, por qué le han hecho eso, es algún tipo de carta de la mafia, por eso tiene un feto dentro. Y sobre todo la gran pregunta, que es la que mueve toda la novela, es quién es la madre y dónde está. Y entonces, eso es lo que nos gusta mucho, ese tipo de ideas. Nada más empezar, generas un montón de preguntas que en realidad son la trama de la novela. Responderlas, porque nosotros la respondimos. Mientras la estábamos escribiendo, es lo que viene la novela, la respuesta a todas esas preguntas. Y eso es lo que nos gusta. Más allá de la diversidad de la imagen que se acude al inventólogo. Y porque en general hay una sensación muy chula, creo. Pero son sobre todo esas grandes instrumentas que se ponen encima de la mesa y que son la estructura de la novela. En unas pocas líneas, como bien has apuntado, habéis enganchado con maestría al director. Ya surgen de dudas, como bien habéis dicho, quién es la segunda mujer, porque tienes la madre. Tienes avances que se van a ir desde el largo del barco de la novela, que no vamos a desvelar aquí, que tienen como temática de trasfondo, como bien habéis dicho antes, Antonio, los viejos de alquiler. ¿Por qué decidís que existir ese tema tan controvertido en este libro? Bueno, yo creo que es un poco casual la llegada del tema. Como decía Agustín, a partir de casi lo que la imagen inicial de la novela, que es un cadáver o un hombre con un peto dentro, una de las muchas preguntas de los flecos que se van descolomando de esa imagen va terminando en el tema de los clientes de alquiler. Cuando te preguntas por qué a este hombre que hace un peto dentro es suyo y hacemos nuestras tormentas de ideas y disparamos en muchas direcciones, estás en realidad muy cerca de llegar a este tema, ¿eh? De lo que tenemos aquí es, que puede ser que ha sido un traje, el hombre que ha comprado un niño, que no lo han vendido alguien por las marcas de represalias. Bueno, no es fácil llegar a esto, hay que construirlo mucho. Nosotros vamos por una granja de harinas ponedoras, ¿eh? No crees que te entorcionabas como hermanas ponedoras. Bueno, hay que llegar a eso. Pero el tema sale de ahí. No somos escritores que partamos de un tema de reflexión, que es una forma válida de llegar a una novela. O sea, voy a escribir sobre la inmigración. Bueno, o sobre el racismo. Bueno, no. Podríamos haber hecho esto. Vamos a escribir sobre los bienes de alquiler. Pero no, nosotros nos pusimos a pensar. Vamos a escribir un nuevo caso de Bena Blanco. Queríamos volver a los orígenes de la Nubia Titana. Es decir, que fuera un tipo de historia en la que hay que encontrar a la Nubia Titana. Y sabe porque lo hizo también, ¿no? Esa era la Nubia Titana. No la red y la Nena, ¿eh? No funcionan con ese mecanismo. Pero las madres sí queríamos que fuera así. Esto es una forma de saber. Nosotros arrancamos de cuál es la trama, qué es lo que va a pasar aquí. Es muy difícil ser originales. Es una sensibilidad de originalidad e impacto, ¿no? Por supuesto que buscamos esas cosas, son esenciales. Pero, ¿dónde está la originalidad de la novela negra cuando está todo hecho? Nosotros queríamos un cadáver en que acabamos diciendo que le falte algo. Le han imputado una oreja. No, eso ya está en la novela. Le han imputado los dedos también. Han imputado todo. Ya, no lo han imputado. No ha llegado a la televisión, no lo han ido a imputado. Y entonces alguien dijo, y si en lugar de que le falta algo al cadáver, le sobra algo. Entonces, ¿cómo le sobra algo? Sí, le han metido algo en el cuerpo. Hay novelas que también meten algo en el cuerpo. Con el silencio de los proveedos alojado a un tapuquito. De bolilla en la garganta de las muertas. Bueno, y empezamos a pensar. Acá alguien dijo, después de varias ideas, ¿no? Un mapa dentro del estómago. ¿Por qué un mapa? Una moneda valiosa. Una moneda valiosa. No. Al final alguien dijo, un fet. Y hay un silencio. La reunión de... Bueno, un fet. De seguida te das cuenta de que ahí hay una buena idea. Cruculenta, sí. Es cruculenta, pero es una buena idea. Al final nadie lo ha hecho antes. Y nosotros ahora acabamos así. El tema va surgiendo después al desmenzar esa primera imagen y al poner a lograr la investigación. El tema de la maternidad subrogada está desde la actualidad. Por el caso de Juan Aguón. Que ha suscitado una gran acel en la sociedad. Hasta que los grupos han salido a la palestra. ¿Qué opinión nos merece esta pregunta? Me interesa ver la opinión de la novela. Bueno, nosotros, primero, nosotros no escribimos novela de tesis. Es decir, nosotros escribimos una novela en la que pongamos una idea y que sea monodífica. Planteamos un tema que sí nos parece objectivo, que merece un debate, que está ahí en la sociedad y que hasta ahora... Bueno, ahora que no ha hablado que ponga, todo el mundo habla bien. Pero a veces no lo hablábamos tanto. Es una realidad que está ahí. Aunque en España no sea legal. Y en España sí lo es. Y en España hay muchos clientes que vienen conientes de alquiler. Y entonces planteamos ese conflicto un poco con lo que hablaba antes Antonio. Creo que en la novela negra no hay temas que no puedas tocar. Es decir, es algo bueno, te daría una manera que llegas y prácticamente cualquier tema puede acabar centrando dentro de una trama policial. Y a partir de ahí, todos los personajes que van apareciendo en la novela van a tener diferentes posturas sobre el mundo de los dientes de alquiler. ¿Cuál es la postura? Pues no hay una postura concreta porque además somos tres. Con lo que cada uno tiene una visión un poco diferente, aunque yo creo que es como hombre, ¿de acuerdo? Es que es una humanidad. Pero sí que hay una serie de tipos que está ahí. ¿Qué es lo que planteamos nosotros? El ejemplo que nosotros ponemos en la novela es el extremo. Es la representalización total del cuerpo de la mujer. Es la actualización de la mujer para convertirla en madre o ser mujer entre nosotros. Es una realidad que no es la de la novela gónica de Estados Unidos, pero sí la de Ucrania, la de India, la de Paquitán, la de África, incluso. Donde hay gente que, bueno, aflozando en opciones legales, tendría que la mitad. Es algo que tiene mucho que ver, como punto de vista, con la prostitución. Al ser algo como un espacio fuera de la legalidad, pues se puede convertir en redes de explotación y aprovecharse de mujer. Pero claro, luego en la novela efectivamente hay una serie de casos, como cuando van investigando, creo que el propio lector se va viendo que no es una... tiene una respuesta fácil, ¿no? Cada uno tiene diferentes razones para perjudicar el alquiler y algunas son convencidas, son razonables. Entiendes a la gente que hace eso. Entonces, bueno, nosotros lo que hacemos es ese viaje, por los personajes y por la investigación y por toda la gente que va a aparecer en la novela. ¿Es teniendo también a bordo la estemática, como bien apuntaba antes Antonio, la corrupción policial, las operaciones encobiertas, secretos oficiales, los clásicos de la novela negra? Sí, ese es el gran tema de la novela negra, la corrupción, la podedumbre de la sociedad. Cuando fallan los que no pueden fallar, ¿no? Los policías, o los jueces, o los curas, o los periodistas. Un poco los poderes prácticos que se tienen que ocupar con la novelidad de la gente, o de Partido de Justicia, o de gobernadores. Cuando fallan eso, ahí estamos en la podedumbre de la sociedad. Ese es el gran tema de la literatura clásica, ¿no? De la verfamia, de Sandler. Y es verdad, desde Agustique, yo creo que hay que abrir un poquito también el abanico, ¿eh? De la reflexión, ¿no? Entonces, hablar de los clientes de la novela negra es muy novedoso, ¿eh? No lo digáis a nadie tampoco. Eso es súper novedoso, porque la crítica suele ser esa. Nosotros aquí mezclamos el gran tema clásico, que es la traducción policial, con uno muy original y, como bien han dicho, ahora muy de actualidad. Incluso antes de lo de Anorlegón, es un tema que estaba ahí, como esto que no quieres hablar de ello, pero está ahí, es incómodo, encontrar una posición más fácil, y eso lo hace interesante. Esos temas son interesantes. En la colección nos hemos metido porque le daba mucho vuelo al personaje de Reyes, Reyes entero, que la teníamos, bueno, que ejecutó el Ganena, este personaje, y nos parecía que tenía mucho recorrido. Entonces, me quedaba en Reyes, una brigada de policía, que se hace llamar la sección y que son como matones en su barrio de Vida Verde, nos ayudaba primero a definir un poquito este personaje, que ya tiene una indefinición sexual, digamos que a veces es gente hombra y otra es mujer, es una mujer fluida. Creo que nos iba bien meter a un personaje fluido en una comisaría corrupta, teniendo una humanidad como la vaca, pero tampoco son angelitos. Y estamos jugando un poquito de al blanco y al negro, hacer reflexiones morales que no son los buenos que no son los malos, no es tan fácil de decir en las madres, ¿no? La sección a la vaca. A veces parecen unos a veces parecen otros. No sé, había ingredientes ahí que encajaban bien con el personaje, que nos animaron a meternos por ahí, por la corrupción policial. Y a mí me encanta la trama, hasta mi actualidad. Al principio decía que era una cosa un poco chentera, ¿no? Del Dani y el caso corrupto, todos estos casos de los años 60. Es que cuando estábamos trabajando en la novela, les desmantelaron la llegada de estos pacientes de Mérida, porque era toda corrupta. O sea, hemos conocido casos en Pozolada, ha habido casos que nos sonaba hace ya unos cuantos años. Tenemos un carvillarejo por acá. Un carvillarejo. Había... Bueno, nos dimos cuenta de que la corrupción policial no ha pasado de modo adulteracionalmente. La mayoría de policías que aparecen en las madres son seres acormentados o, al menos, ¿es acaso la sensación que a mí me han transmitido? ¿Es una percepción ni o es una realidad? Bueno, espero que haya algún policía sano por ahí fuera. Que no todos sean así. Bueno, también hay que tener en cuenta que es la cuarta de Trader. Entonces, todos los personajes del grupo vienen a arrastrar de un pasado que es duro. Nosotros estamos hablando de una binarra que es como una élite de la policía y la que se encarga de los peores casos. Entonces, los casos que han vivido antes son muy críticos, la verdad. O sea, la doña quitada, la reestructura y la pena, o sea, que se han dejado un poco eso, por lo manejar a todos. Entonces, sí, tienen toda esa parte de documento. A nosotros lo que nos gusta, un poco también, lo que decía Antonio antes, es que los personajes no sean monoríticos, no sean súper buenos o súper malos. Tienen toda esa parte de mentices. Entonces, también eso sucede con los protagonistas. Ni Elena Blanco es una santa, ni Zárate, ni Orduño. Todos tienen como sus partes en las que nos entiendes y sus partes en las que nos viven. Está pasando de la línea, tanto, tanto, una línea hasta el final. Estos personajes, debido a su trabajo y a lo que se tiene que enfrentar día a día, al maestro o no, conmigo, siempre guardan una línea muy universal. Bueno, tienen que respetar la legalidad, pero, por otro lado, tienen que coger a la gente que está haciendo la presencia política. Y eso nos va a pasar de factura. En el caso de Elena, de todas formas, yo creo que ha venido un arco muy grueso, y es que, cuando usó el arco en la nube de Gitana, era un personaje efectivamente muy, muy atrasentado. O sea, que se castigaba muchísimo, había perdido a su hijo, no era capaz de tener que haberse emocionado con nadie. Partía de la oscuridad absoluta. Y, en parallel, Zárate abrancaba, digamos, toda esta serie de novelas, en el extremo puesto. Era un personaje muy positivo, un potencial de hacer muchas cosas, muy emocionado. Y, a lo largo de las novelas, han tenido un viaje que se ha cruzado. Pero, porque tiene que ser útil, ¿eh? Claro, sí. Fácil. Bueno, es que nosotros somos guionistas de profesión, ¿vale? Y el trabajo del guionista, bueno, yo diría que del escritor en general. Entonces, tu gran personaje, darle una motivación clara, y el escritor o guionista, todo el rato lo va alejando de su objetivo. Le va a poner obstáculos. Entonces, nosotros, le da la desgracia de nuestros personajes. Que hay tres guionistas detrás, alejándolos del objetivo, y levantándoles obstáculos. De ser felices y mejora por nosotros. Esta novela y las anteriores, tienen como protagonista destacada la inspectora, que eran las oportunas, ¿no? ¿Habría que ser casual? No. Ahí sí que hubo una vocación, a la hora de elegir el personaje. Nos apreciaba mucho que la protagonista fuera femenina, nos apreciaba mucho que fuera una protagonista femenina de 50 años. Nos parecía que era un personaje que tenía muchos referentes, que apenas existía, tanto en novela comercial, como en fin de la intervención, es como un rango de edad que parece que la mujer no existe. Y nos parecía muy interesante conocer a una mujer en esa edad, que es una mujer ya madura, que es muy libre, que sigue trabajando lo mejor de su vida, y que es la líder de un grupo de élite. Y nosotros, cuando trabajamos el personaje de Elena Marta, sí que jugábamos al principio con muchos tópicos de la novela negra. El clásico detective amargado, destrozado, con un género alejado, que era como un mogulón de traumas, y que no es capaz de tener relaciones con nadie. Nos parecía, ¿qué pasaría si simplemente dependíamos de género? O sea, igual que ser el clásico John Freiburg, de la película, de repente es una mujer. Y ese cambio de perspectiva genera algo nuevo. Y en general, dentro del dictálogo de Elena, es un personaje que al principio, yo quiero recordar, que era más utilitario dentro de la trama, porque la construcción de la novela es cristal, la que no es el suco. Suscribó la idea de la desaparición de su hijo. Y de repente, ese muerto, el personaje dio un salto muy grande dentro de la novela, y es el que ha mostrado la novela. Y es el que ha mostrado la novela. A la vez de escribir, siempre habéis dicho, que tenéis un mandamiento. No aburrirás y se romperás al lector por encima de todas las cosas. ¿Tenéis algún nuevo mandamiento? Bueno, no tropezarás. No tropezarás y te romperás el brazo como el otro, ¿no? Si lo tenemos a Agustinio muy presente. Ya no podemos lesionarnos ninguno más. Mira, una vez que hemos dado la cara, yo creo que tenemos, no es que lo hayamos hablado, pero sí que, no sé si es un mandamiento, pero sí que es algo que tenemos muy presente. Es seguir escribiendo con la misma libertad y con la misma valentía. Porque con el pseudónimo, te sientes un poco protegido. Nadie sabe quién eres y puedes decir todas las barbaridades que te de la gana. Nadie encuentra a quién insultar, ¿no? Pero una vez que tenemos la cara, podríamos habernos comedido, o haber intentado hacer una cosa más, no sé, como auto-censurarnos, ¿no? Que es uno de los grandes problemas que yo creo que hay hoy en la creación de la auto-censura, el miedo al linchamiento, el miedo a la controversia... Bueno, y seguir escribiendo con la misma libertad, con la misma irresponsabilidad con la que escribimos en las historias. Creo que es, no un mandamiento, pero sí que es un compromiso que tenemos. ¿Los hombres van? ¿En qué momento planteaste escribir juntos una novela? Pues es que hemos hecho un viaje un poco raro. Nosotros empezamos, los tres, escribiendo bien su televisión. Jorge y Antonio escribían cuando la televisión era... No, 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 no. No, 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 no. La antena. Escribieron el primer capítulo del Hospital Central, una serie mítica, también está escribiendo. Pero los tres nos conocimos en ese ambiente, en equipo de viola. Pero los tres también nos haremos la hoja para contribuir con el a la literatura. Yo creo que en parte porque cuando te estás escribiendo para televisión, primero trabajas en equipo, en parados altos de trabajar en equipo, y luego tienes que escuchar un montón de efectivo de televisión al final. Como para apartarte de eso, y dices, ahora voy a escribir novela, voy a escribir novela. Y los tres habían publicado novela. Y entonces es curioso porque en ese viaje de repente volvimos hacia atrás. O sea, volvimos. Se nos ocurrió la idea de escribir novela y escribirla como hacemos en una serie de televisión, que informa que iba a escribir y todo eso. El momento exacto yo creo que fue que estábamos en los tres trabajando en la adaptación de una novela mía, de una serie, y bueno, después de una de estas reuniones, se llaman la Riker School, pero es una reunión de teóricos simplemente para diseñar la serie, la drama, los personajes, todo eso. Y después de una reunión en la que había ido todo muy bien, en la que nos pasamos bien, nos fuimos armando una caña, y a uno de los tres se le ocurrió la idea de esto, ¿qué estamos haciendo a la serie? ¿Qué pasaría si le diéramos con una novela? ¿Seríamos capaces? Y así surge la idea, porque no somos teóricas, porque si lanzamos futuramente el proyecto, si la pudieras para ningún sitio, en un cajón, lo normal habría sido que no nos rendían la pregunta, que no encontrábamos un día, o que la casa no funcionara, o que nos mataran hasta la segunda reunión. Pero no pasó. Sorprendentemente, lo juntamos, en la primera reunión, la primera reunión, que nos gustaba mucho, pero lo pasábamos bien, y de ahí salió la novela digital. En España creo que no se ha funcionado en la novela, y de ahí salió la novela, y de ahí salió la novela. Bueno, yo no conozco ningún otro caso de novelas a seis manas. Ahora a cinco por la fe. Pero no, de dos sí, hay muchas parejas en estas novelas, pero de dos, yo creo que no. Y yo, a mí me preguntan muchas veces, hombre, entre dos es difícil, pero entre tres ya tiene que ser casi imposible. A mí me parece que es más fácil entre tres que entre dos. Porque entre dos, cuando se enfrentan por una idea, la cosa puede ser muy enconada, como dos bueyes por los pueblos ahí, y de ahí no se sacan el dios. Y entre tres hay un tercero que puede arbitrar. Hay dos que efectivamente se ponen por los pueblos, muchas veces. Pero hay un tercero que arbitra, y entonces la balanza va descantando hacia un lado o hacia el otro. Es más fácil gestionar las discrepancias al ser tres. Los jurados literarios siempre son impares para evitar esto, para que no haya un dos contra dos, o un tres contra tres, de que no sale la votación adelante. Siempre son impares. Tiene que haber algo que desequilibra. Y eso se consigue muy bien con tres. A mí no me parece tan complicado. Además, como venimos del mundo del guión y ahí el trabajo en equipo es el pan nuestro de cada día, pues estamos más que acostumbrados. ¿Y en qué momento decidiste en la carne de Mora? Pues... Fue una tontería. Es decir, nosotros escribimos la novela y lo que sí teníamos claro era que queríamos publicarla por el nombre de los tres en la portada, porque se conectaba a ese tipo de título. Era imposible. Y la gente también, yo creo que va a la librería. El gente se puso un libro en el que hay un montón de autores en la portada y también genera desconfianza. Y entonces, sí sabemos que queríamos presentar la novela con un pseudónimo y hacer un poco un experimento social, prácticamente, qué pasa si tiras una novela al mercado sin nadie que la enseñe. Vamos a vender un nombre con un pseudónimo y íbamos a dar entrevistas y ni podíamos apoyarlo. No había seguidores de Twitter, no había presentaciones ni nada. Y esa era la idea que teníamos siempre. Entonces, cuando llegó el momento, terminamos de decidir la carrera que vamos a dar a la editorial para que la carrera, pues nos juntamos y creo que tardábamos un minuto y medio o dos cien discutiendo el nombre y dijimos algún nombre masculino, algún nombre incluso en inglés, la... yo lo dejo. Ya no me vas a poder entender. Y alguien dijo Carmen que me dijo ah, ya me mola. Ya me mola. Y en esa inconsciencia no lo vemos. O sea, y luego parecía como pensado y planificado, aunque hace un tiempo la gente decía bueno, nosotros teníamos que confesar que abrimos cuentas de Instagram, de Twitter y todo el resto de Carmen Mola y miramos las otras señas al día siguiente. Hay unos perfiles muertos. Muertos. Sí, sí, sí. Y entonces, bueno, no les digo más importante, no nos parecía importante. Y realmente todo fue hasta que la novela de la gente empezaron a produccionar y ya prácticamente el mar de tú, la idea de la nena, la emoción de esta presentación era Carmen Mola. En estas veces, el personaje de Carmen Mola durante el año ha estado bajo el aprendizaje pidiendo muchas novelas. Imagino que para que no se descubrieran como muchas personas tenían que conocer la verdad. ¿Y vos sabías? Bueno, en el núcleo duro, sí. En el caso de Jorge, pues sus hermanos, en el caso de Agustín, pues eso, su familia, en el mío, mi barrio entero. No, no, creíamos que lo sabía mucha gente, la verdad, pero luego cuando nos dieron el premio dijimos que nadie tenía ni la más remunería. Creíamos que era un secreto a voces, ¿no? Y de hecho, al principio, antes del éxito, yo y todos, yo me encontraba con un amigo y me decía, ¿y ahora qué estás trabajando? Y yo decía, bueno, estoy con un par de ríos poniendo una nubranera, le vamos a poner un pseudónimo, Carmen Mola, los tres. Y yo se lo contaba porque estábamos muy lejos de sospechar la dimensión que iba a hacer esto. Y a lo mejor, esa misma persona la veía después, salía del tema de Carmen Mola y dice, ¿y tú sabes quién es Carmen Mola? Y te grabas. Y yo lo comenté. Lo que demuestra que nadie escucha en nuestro país. No puede decir lo que tiene la gana que nadie lo escucha. Era así, pero lo sabía, yo creía que era un secreto a voces, pero no, no, no sabía tanta gente. Pero el principio de la stage es como un ángel de vida, ¿no? Sí, y la idea era que yo, por ejemplo, justo el fin de semana, bueno, todo el resto, el fin de semana antes de que nos dieran El Planeta, donde yo estaba en el festival con los escritores y tal, y me decía, los escritores en concreto, me decían, le dije, recuperar tu carrera, ¿eh? Hace que había publicado dos novelas, pero hacía cuatro años que lo había publicado. se han abandonado las carreras, las sacrificios, y el hombre de Juan tuvo un montón de consejos que han tenido una vida, y luego, claro, me llamó y le dije, ¿qué es eso? Estabas ahí, cambiado, y le dije, ¿qué es que caiga? Era gracioso, yo a veces también en entornos así literarios, cuando estábamos escondidos, me era un mato, salía el tema de la cara de la cara, porque a las cinco veces les intrigaba mucho. Y a lo mejor uno decía, ¿y a mí tiene una granidad gitana? Y me decía, sí, a mí no me gusta, me parece floja, y yo me quedaba así, y decía, oye, pero esto tiene fuerza, ¿eh? Fuerza. Así un poco como... Sí, entonces en toda esa etapa la pasamos muy bien, el día, como nos hemos divertido, es eso, porque había un momento, cuando tú empiezas a, cuando publicas una novela, la definición de forma de confesía, con libros, a casa, con dos, tres libros. Y eso sucede cada vez en la edición de la novela. En el caso de la novela gitana, estamos en la edición, pero el comentario es, de la novela, yo tengo cien típicos novelas gitanas en mi casa. Entonces, claro, venía alguien a la casa y era difícil disipular. Pero, entonces, una escondería, es que es que la serie de fijación tiene como... Tiene todos los libros, todas las ediciones posibles. Bueno, yo soy un degenerado. Pero no lo explico, ¿no? Quiero decir, de una otra manera. El misterio de carne mora, se generó cuando naceis en el primer planeta, en 2021, con la lavela de la bestia, fue entonces, cuando se supone que carne mora de una mujer, si no los tres hombres, hubo cierta polémica por ellos. ¿Cómo ayudaste? Bueno, nos lo llevamos con un poco de sorpresa por la virulencia que cobró. Duró solo dos semanas, ¿eh? La polémica, y el género de la polémica venía de Twitter, que nos parece que es toda la sociedad, porque en realidad son 200 personas Twitter, no más. Pero nos sorprendió un poco la virulencia, y yo no entendí mucho dónde estaba el argumento. A mí me molestaba la sugestión, la sensación, la acusación de que nos aprovechábamos el auge de la mujer para vender más libros, ¿no? O sea que es completamente falsa, porque no están vendiendo todavía las mujeres más pobres, es un dato muy parejo, pero lo que más me molestaba por la cantidad de vías espirituales que tengo, que estampan en sus libros un nombre de mujeres y no venden, es como, ¿por qué queremos sostener la falacia de que es tan fácil, ahora resulta que es tan fácil como poner un nombre femenino en una portada para hacer ruidos como tú? O sea, a veces suena así, ojalá fuera así, pero no es así. Y yo aves que igual un montón de, bueno, a mí las personales que dicen, joder, me yo, me están diciendo una cosa, como no fuera tan fácil para la mujer, no va a estar así, hay que querer más cosas, ¿no? Entonces yo no entendía muy bien, me parece que no tenía mucho sustrato esa ruínica. Pero nosotros optamos por un poco la táctica de la destrucción, de meter la cabeza y de abajo la tecla hasta que estampara. Yo el día del planeta, que ese día es una locura, cuando te dan el premio, te someten a una rueda de prensa con un montón de periodistas, sesiones de fotos, llegas al hotel súper tarde, no has podido ni mirar el móvil. Y yo cuando por fin pude tirar el móvil, decía a ver, a ver, como no sé, 500 mensajes de amigos que me decían ánimo. ¿Cómo que ánimo? Si yo hablan al premio el planeta. ¿Y quién estaba pasando ahí fuera? Entonces, final, empecé a sospechar que había un poco de ruido. Bueno, nosotros adoptamos un perfil bajo, respetamos los opiniones de todo el mundo y ya está. Y la cosa es tan bueno que digo en tres de dos semanas. Yo creo que me trajo una cosa buena, todo ese barulho, y es que, aunque sea para disfrutarlo, durante un tiempo se acaba de literatura. Que bueno, de repente la gente está hablando de carne mala, de si está bien, si está mal, pero bueno, se ha hablado de algo más famoso sobre el planeta, sobre los libros y todo eso. Y a mí eso me parece muy guay, que de repente en la sociedad entrara en una conversación sobre la literatura. y luego a nosotros ya... El cliente iba a decir a ti que vas a jolir en un meme, y en una practicatura, de un jueves, y sí, o sea, realmente es muy gracioso. En ese momento desde el tiempo. Había algo muy gracioso. Y empecé a que no sé, 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 pero es eso, es todo lo que decíamos. Al final es como una bomba y hace muchos ruidos, pero poco a poco nos importa no somos nosotros, es la novela. Y en este caso, la bestia, la ganadora del planeta, mismo a poco, nosotros dejamos de ser importantes y la gente nos pasó a hablar de la bestia y después nosotros nos hemos hecho muchísima tornoción y nos hemos encontrado un poco de lectores y tal. El tema pasa como un poco folclórico, gracioso, pero ya está, lo que pasa es la novela. ¿Se ha cambiado mucho la vida a salir de la novela? Bueno, sí, yo creo que sí, sobre todo porque tenemos una exposición pública bestial, antes no teníamos ninguna, antes acabamos una novela y nos poníamos a escribir la siguiente. Ahora no podemos hacer eso, tenemos que hacer promoción, muchos viajes, muchas entrevistas, entonces, digamos que te alejas de tu escritorio, de donde en realidad debe estar el escritorio. Bueno, aunque eso nos está pasando, pero estamos disfrutándolo, la verdad es que, también, llevar una filosofía como llevábamos de éxito, que es algo muy difícil y muy raro que suceda en la vida de un escritor, que generalmente está condenado a la invisibilidad absoluta, sobre todo el trabajo del escritor, y por una vez que te toca tenés años de éxito y estar calladito, si no puedes disfrutarlo también la vamos por pena, ¿qué es que te diga? O sea, no sé, la van a dar la misma que más soy yo. No sé, impresionar a alguna chica con eso, yo no sé, dos fallados, dos fallados. Tampoco que no son. Entonces, ahora, estamos en otra fase, en el otro extremo, una exposición bastante bestial, pero yo creo que lo repasamos bien, lo estamos disfrutando. ¿Se nos viene en la pregunta de la letra? ¿Habéis salido seguido con ella y la mamá? Pues, como se supone con la falta de la letra. En la pequeña se le había contado a todos jugando y la mía no me podían contener más. Estábamos ahí como sujetando. No, no, no lo sé, habíamos encontrado un problema. La primera verdad, como decíamos antes, aunque era una impresión falsa, teníamos la sensación de que mucha gente ya se lo tía. En cualquier momento le iba a hacerse un... Entonces, ha sido un poco de pena que nos descubrieran en lugar de descubrirlo con nosotros. Supongo que habíamos encontrado una pasión. También, por ejemplo, hay una parte que te pierdes en el animato que son dos lectores. Puedes hablar con ellos, o la tercera incluso. Yo creo que hay una parte de hablar sobre tu novela que también es interesante. Entonces, hay que reflexionar sobre la novela. Entonces, todo eso no lo teníamos. Así no tenemos la verdad. Pues, recuerdo mucho sobre la identidad de Carmena. Se barajaron varios nombres. Uno de ellos fue el de Emanuel Carmena hasta el de la princesa Lucía. Sí, eso nos dio el día. ¿Podemos la verdad? Las dos puntas. Y la gracia de Carmena. Pero, en realidad, nosotros, cuando nos hacen este tipo de preguntas, contamos qué pasó en la cena de Clarita. Nosotros fuimos invitados porque éramos escritores de la casa. Y, de pronto, cuando dieron el sobre, dijeron el nombre que era un turónico que era Sergio López, creo. Y Sergio López es Carmen Mola. Hubo un murmullo y hubo... Y... de ahí no salía nadie. Y Carmen Mola Sondris, pero en tres nombres dijo, oye, no levantamos. Y nunca nos sonpillaba. Pero Carmen Mola no es común. Es una señora para la que estamos escondida. Y diciendo, estos cabrones están esperando la vida. Madre, ¿qué pasa? Revelada vuestra identidad, se llegó a decir que Carmen Mola se acaba haciendo una ciudad así. Tiene millones de lectores y sus libros se han traducido que hay más que crecer para eso. ¿Hay Carmen Mola para rato? Sí. Sí. Hay Carmen Mola para rato. Nosotros siempre decimos un poco lo mismo. Es que Carmen Mola mientras haya lectores por un lado, por otro lado. Pero, sobre todo, mientras nos lo pasemos bien. Porque eso es algo que todavía sucede. Nos lo pasamos muy bien. Nosotros no somos escritores de un editamundo. Se va por ahí paseándose por los parques a la noche. El saludo. Nos lo pasamos guay. Nos juntamos. Nos lo bebimos mucho cuando estamos haciendo una novela. Porque es correcta. No escribiendo la nena. En cualquier locuridad. El proceso lo disfrutamos. Lo disfrutamos mucho. Y creo que esa es la base de Carmen Mola. Es un proyecto digamos que el extravagante de todo esto es que se está haciendo un proyecto de creación colectiva. Como entiende en la música. Es una creación colectiva. Es una banda de rock and roll y una banda de rock and roll. Es un grupo de gente que hace una música al unirse. Entonces, esto es un poco igual. Nuestra condición es esa Carmen Mola al final de una manera un poco mágica. Casi. Existe un personaje que es Carmen Mola y una manera de escribirse que no es ninguna de la nuestra de manera individual. O sea, que escribimos de una forma o de otra. o de otra o de otra. Pero ocultarnos los tres surge Carmen Mola. Entonces, mientras eso nosotros disfrutemos y que se nos sigan muy bien y espero que nos vamos a seguir haciendo. A mí, personalmente, en la estrella mostrando ese árbol nuestro proceso ¿cómo se escribe así? Bueno, pues, usando el sistema de los guionistas que es la base de reunirse constantemente para diseñar historias, personajes, tema, tono, cultura, todo eso se habla alrededor de varias guiones. y producimos ahí un documento que se llama La escaleta en el mundo del guion, para que como les sepas, un documento muy exaltivo de lo que sucede en una escaleta en cada escena, en una novela en cada capítulo. Este es un documento que en nuestro caso tiene unas cien páginas. Y se detalla ya lo que pasa en cada capítulo. Y ha hecho eso es repartir en tres tercios esa escaleta y tardemos todas las otras a escribir. Luego empiezan las reescrituras y ahí está un poco la gracia y cómo se va modificando todo, cómo se va explicando lo que sobra y la gente dice que no se reconoce y yo creo que no se reconoce quién ha escrito qué. Estuviera aquí Jorge que diría que en realidad es muy fácil saber quién ha escrito qué. Cuando veáis algo bueno, pues no. cuando veáis algo que más flojo no lo consigo. ¿Aquí en el equipo de Carmela manda uno más que otro? No. ¿Los egos están a la raya? Esa es la persona que está fuera de la relación. Cuando entramos la verdadera 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 que es esto hacemos como es una cosa completamente de ciudad entre los tres. Y lo complicado y lo extraño dentro de la literatura es eso. O sea, un escritor realmente me jode mucho y puede ver este texto. Cuando llegó un escritor mi parte se la pasó a Antonio y me la cambió. Me la cambió. Me la cambió. Me la cambió. Me la metáfora preciosa y no se da cuenta y no se da cuenta y no importa. Entonces, bueno, digamos que ahí tienes que contener tu ego y pensar que todo lo que estamos haciendo no es como una opción de imponer tu punto de vista. Tienes que encontrarlo a lo mejor más apropiado para la realidad en cada punto. cada persona la pregunta que antes tenía un estilo a la hora de describir. ¿Cómo conseguís que no se note lo que escriben? Bueno, lo primero que creo es que hay un ejercicio de talestismo entidístico. O sea, yo cuando estoy escribiendo Carmen Mola me trabisto de Carmen Mola. No soy pero soy Carmen Mola y sabemos que Carmen Mola escribe de una forma más directa va mucho al diálogo describe bien los ambientes para que la gente los huela los sienta eso nos vamos mucho a la historia no importa tanto tu mirada del mundo ¿vale? porque yo tengo la mía vestir la suya y conozco la suya aunque poco a poco Carmen Mola va teniendo también una mirada del mundo porque es imposible sentarte a escribir y dejar tus esencias fuera pues no es posible hacerlo tú eres tú vayas para donde vayas ¿no? pero hay un ejercicio de travestismo estilístico interesante aquí que se produce y escribimos después como vamos escribiéndonos mucho y al final hay uno de los tres que terminan ya digo que hay cosas que enseguida que no te exigirían yo me puedo poner exclusivo sentimentalmente un martes escribir páginas de un maravilloso judidismo que el miércoles me las voy a quitar a los cinco y puedo decir a junión torneo a Carmen Mola esto es otra cosa o así con otras cosas no puedes soltar una descripción de cinco páginas y entonces bueno Carmen Mola lo escribió de una forma es más expoeta más expresiva pero no se agorna tanto en eso joder estoy agitando las cosas en eso y que enseguida se salgan en el final los tiempos tan estudiantes que aparecen en vuestras novelas ahora de los tres o alguna vez que más estudias que todos tienen el curso de Carmen Mola en el final en el final en el final en el final es una cosa de los dos por ejemplo hay una parte de esto que hablamos de la teoría que se convierte un poco en un mercado de los autores porque hay que proponer tipos de muerte y cada uno un paso más allá que también y además que en la cabeza pero no al final es una cosa en el sistema de trabajo tanto en la violencia en el tipo de crímenes en la argumentación que estamos presentes en la bestia o pues no sé si sabes que eran así como más fuertes porque salís pasadores del extremo si si que ha habido alguna algún corte por ahí en la nena recuerdo mira que la nena es dura pero yo te lo era más todavía tuvimos que quitar algunas partes que hacían vomitar a las cabras o sea era fuera fuera una vez los libros ya se llevó a la pequeña pantalla la de ¿hay alguna propuesta para continuar esta sala esta dimisión? bueno se está acabando la red cultura se está acabando muy bien y bueno ahí está avanzando a ver si llegan también a la arena y a la ciudad de la adaptación a la televisión eso pues por el lado del error por el lado de la bestia hay allí conversaciones pero es verdad que es una adolescencia que tiene que levantar la voz a la noche que hay que construir en Madrid que ya existe así que en la noche de la noche pues está bueno sí en la novela yo estudié la coordinación de Dios en la educación con Paco Cabezal participé como sí en esta condición un poco incómoda de la novela y bienista pero bueno yo soy flexible sé que hay que sacrificar cosas de la novela hay que añadir cosas nuevas para las funciones que no pueden en la TV en la edición y yo creo que hicimos un buen trabajo una de las funciones pero no 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 sé si vamos a retroceder, pero cuando llegó sobre todo Netflix, se instaló un sistema de trabajo que es más americano. Y al instalar ese sistema de trabajo se importa una figura de las series americanas que la del sol para. Nosotros digamos que los periodistas durante mucho tiempo te escribías el debut, lo mandabas y ya no te enterabas de nada. No te hicieron ni a la fiesta, al final del rodaje. Desaparecían del proyecto completamente. Y poco a poco hemos ido ganando responsabilidad dentro de la serie. Hoy en día, cuando tú ya haces una serie, ya puedes entrar, o sea, puedes quedar solo en el vídeo, pero puedes entrar en otras labores. Hacer el casting, estar en el rodaje, decidir el montaje final. Hacer todo el proceso de la serie y mantener ese control. Y eso lo trajo en la plataforma. Es un sistema muy valenciano, como ya se ve todo, de Netflix, de todo este mundo. Y aunque no sea dentro de todas las series, sí es posible. Y así que hay un cambio de rol del dirigista dentro de la serie. Si la gente se quiere saber quién somos, o sea, cuando se hace una serie, nadie sabe quién es el dirigista. No, no lo estamos escribiendo. La verdad, estamos escribiendo una novela de carnes nulas que se llama El infierno. Y que es un poco del rollo de la bestia. Es un periodo histórico, también en el ambiente del siglo XIX, en Madrid, en la altura de la revolución de la gloriosa. Y en Cuba, en la Cuba colonial. Y bueno, es una historia que estamos terminando y que saldrá la verdad este año, en otoño. Ese es el libro actual. A veces se llama El infierno. Estamos contentos de cómo va quedando eso. Y el año que viene, haremos la quinta, porque imagina que como acaba la tarde, efectivamente, que no la hacemos dos linchas. Hay que hacerla, sí o sí. Pero eso va a ser la teoría. Bueno, nos pondremos de seguida, pero saldrá la teoría. Gracias. Antonio Agustín. Había argumento en este encuentro literario de las posibilidades científicas que nos ha copado aquí esta tarde. Para ello, me voy a pedir el alfóndico que vaya levantando la mano. Y por orden, nuestro suplicado para el contestado. Hola, buenas tardes. Gracias por venir y explicar. Bueno, yo quería saber, bueno, ya lo habéis explicado, quién es el cuesta mucho escribir, porque escribimos algo, cómo quitas y cómo pones. Ya sé que habéis sido guionistas y eso nos da una buena capacidad para hacerlo. Bueno, lo de hacer, ser guionistas antes, no habéis pensado en las novelas para que luego vayan a escribir. Tenéis esa idea. Y ya, por último, quería dar las gracias, aconsejar la cultura presente por la mejora que han hecho aquí en la sala de Melatonía. y creo que está quedando bastante bien. Así que, por todo, gracias por venir y seguir, porque me gusta mucho vuestra escritura. Gracias. Gracias. Gracias, Dani. Un aplauso para la noticia. Bueno, o sea, por un lado, me has hecho varias preguntas. No escribimos pensando en la adaptación para televisión. Es algo que no tenemos en la cabeza. Creo que es un error lanzar una novela pensando que luego vaya a ser otra cosa, ¿no? Como si la novela se convirtiera en un producto intermedio para luego conseguir hacer una serie. También será verdad que al ser artistas, si tenemos una idea que vemos claramente para una serie, pues tenemos la oportunidad de levantarla directamente como serie. Pero, por otro lado, efectivamente llevamos muchísimo tiempo trabajando en guion, la técnica de guion. Creo que eso, desde luego, nos da flexibilidad a la hora de cambiar. Nosotros todos hemos pasado por el momento en el que tú has escrito un guion, pero tiene una la basura y tienes que volver a hacerlo en los días. Entonces, eso te genera músculo, digamos, en la hora de replantearte las cosas y tirar el transgreso. Eso se nota a la hora de trabajar y creo que se nota también a la hora de estructurar nuestro proyecto. Sobre todo en esos estados. Esa influencia de bien está ahí, en nuestras novelas. Pero no buscando que eso luego sea audiovisual, creo que es eso. O sea, que para eso podemos hacerlo, ¿no? Siguiente pregunta. ¿Qué opinión tenéis vosotros de las adaptaciones de un libro en serie o en tu libro? ¿Qué opinión tenéis vosotros de las adaptaciones de un libro en serie o en tu libro? Bueno, Javier, todos, ¿no? De verdad, adaptaciones muy buenas y otras malas. No sé cuál es esa que sí te ha gustado. ¿Cuál es? Eh, hace tiempo se ha gustado. Esa le gusta esa adaptación, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo creo que el lector se apela mucho a lo que ha leído y le cuesta adaptarse, sobre todo, a los personajes, ¿no? A las elecciones de casting. Habías imaginado la protagonista de otra forma. Eh, bueno. Entonces hay que hacer un reajuste o casi un duelo de lo que tú te habías imaginado. Y eso no es complicado. Hay, hay adaptaciones muy buenas que se presenten en Clara Americana, Missy Frieder, una gran película y una gran novela de Einstein, que es una de los poderos de la maravillosa adaptación de la novela de Thomas Carly, que es un libro de los inocentes. En España, yo creo que se ha hecho una buena adaptación con Patria, de Alhamburu. En el momento de la serie, en tiempo que las ciudades también estaban muy bien. No sé. Y luego habrá otras cosas iguales como Antroja, porque no es fácil leer. Es un mundo de, de la serie de películas, una buena serie, no es fácil. que es tener un talento y que es para ganar un poco de suerte, ¿no? Con el casting y con el momento que no termina de manejar. Nosotros, por la nuestra, en el casting que nos están preguntando, por la elección de Ana Blanco, con María Barro, tenemos discrepancias con esa. Y supongo que la mayoría de los lectores de Ana Blanco también. Por tanto, es una actriz que tiene 40 años. y quieren a las mujeres en cuenta de los personajes. Y además, esta dirección de la edad es importante en la novela. Es una relación amorosa con Sárate, al que saca casi 20 años. O sea, casi 20 años, ella. Es un poco la inversión de lo habitual, que el hombre mayor liga con la jovencita. Aquí es al revés. La policía veterana seduce al policía joven. Eso en la adaptación no se ve, porque la actriz Nerea Barro tiene 40 años, que el caso de los carácteres tiene 76. Ya es una relación amorosa de igual a igual. Y está perdido. Bueno, pues eso a nosotros, por su problema, la adaptación nos parece frustrada. Y supongo que a ti, pues a nosotros que le dicen, no me lo imaginaba igual, pero bueno, eso es así. Hola, buenas tardes. Yo quería preguntar si tenemos un tema que pasa lo de la adaptación de las bacterias. En mi opinión, yo le he visto las bacterias, que ha hecho altas medias, y no me han interesado malos, porque yo creo que es una persona que coincide con la que vosotros ahí tras una de las novelas. Entonces, me gustaría saber si ha resultado difícil adaptar vuestro trabajo a una serie de televisión o el motivo que sea, que sea más tarde o lo que sea. Bueno, yo no he participado, claro. Entonces, sí, lo he hecho bastante malo. Pero eso no es tanto la escritura. Eso es una elección de Cáceres. Lo que tú has escrito es incluso la adaptación. Y de repente, el actor, que hace lo que tú, es un actor estupendo, pero que no tiene nada que ver con el personaje que nosotros tenemos en la novela. Y entonces, eso es una decisión de Cáceres, que en este caso, se escapaba de... Yo creo que sí hay que decir siempre una cosa. Y es que nuestra responsabilidad es la novela. Y nuestra historia está en la novela. Cuando eso pasa a una serie de televisión o a una película, se convierte en otro formato. Y si tú no estás... Si tú decides no llevar el último, ya es también la visión de otra persona. Y entonces, inevitablemente, eso va a cambiar. A veces, eso trae cosas buenas. O sea, Facebook, por ejemplo, siempre elegía buenas muy malas para adaptarlas, porque él creaba lo mismo. Pero a veces se acierta. Otras no. Otras de repente, pues, hay como... La pérdida, digamos, o las decisiones, empeoran la lectura. Yo solo he visto dos capítulos. Yo solo he visto dos capítulos. A veces me ha dado vuestro libro y según va a venir a la serie, me ha dicho, pues, es que para todo esto, es que no sé qué. Ya, digamos, la esencia de vuestro libro, con los muertos... Y luego, yo quiero decir una cosa que es casi imposible, que si te ha gustado mucho un libro, es casi imposible que te guste el libro. O sea, bueno, ya sé... Si te ha gustado mucho, pues, debería estar muy callos cada serie. Claro. Pero también, ¿no se puede cumplir en un libro? ¿Tú puedes hacer una serie de un libro con todos los detalles, las cosas, pienso, no sé? No, cambia de forma. O sea, yo... Como hemos sido vivenistas, yo he estado muchas veces también en el otro lado. O sea, a mí me tocó, por ejemplo, trabajar en la adaptación de Crematori. Crematori es una novela que era imposible llevársela a la serie de televisión, porque transcurría solo en una tarde y era todo pensamiento interior de un personaje. Con lo que la serie era para crearle una invención total, aparte de toda la idea de la novela. Claro, había gente ahí que se trató, pero por eso digo que son cosas distintas, que hay que intentar separarlas. Cuando te gustamos una novela, pues, inevitablemente, tú ya le has puesto cara a cada uno de los personajes. Te has imaginado cada uno de los personajes cuando transcurren la historia. Y, entonces, lo ves, y ese no es igual, es difícil que esté claro. Y, antes de contar, cada uno de vosotros tenéis vuestro propietario. ¿Cómo llegasteis al acuerdo de estos periodísticos de una gente? Yo pasé una pregunta. ¿No os habéis documentado sobre las manos de la tierra? ¿Estás por ahí? Vale, no te digo. Perdón. Sí, pues, ¿cómo hemos llegado a...? A verificar el criterio sobre el estilo literario de Carmen Mora, porque cada uno de vosotros tenéis el vuelo y eso no se ha explicado. Y la segunda pregunta, ¿cómo os habéis documentado sobre el tema de la novela? Bueno. Bueno, el estilo de Carmen Mora ha ido surgiendo un poquito de novela en novela. No nos hemos reunido para marcar el decálogo del estilo de Carmen Mora, ¿no? Tal cosa. Pero sí que, sí que, por razones evidentes, no podíamos ir a un estilo de novela en la historia. No es un estilo de novela en el estilo, no es un estilo de novela en el estilo, porque somos tres, y ahí no podemos tener una otra mirada del mundo, de las cosas. Entonces, teníamos que poner por delante la historia. Y eso nos parecía que estaba bien, ¿eh? Porque queríamos hacer novelas muy entretenidas, absorbentes, originales, congilos, entre los tres, si nos quedábamos capaces de diseñar todo eso. Entonces, es poner la historia por delante, diluir un poquito la figura del autor, diluirla un poquito. Digo un poquito porque no se puede diluir del todo, ¿no? Y nuestra, en nuestra academia, digamos, que es el mundo del guión, nos lleva a dialogar, a conseguir ahí pasar diálogo. O sea, la proporción texto-diálogo, que es igual, aquí hay más diálogo que en otras novelas, que en otras propuestas, porque somos guionistas y porque es más fácil, ¿no? salir a irosos de ese asunto que tú planteas. Bueno, es una cosa bastante directa, intenta agarrar la celula de la pechera del autor y no solicitarlo. Los capítulos tienen que ser cortos, y luego no te permite hacer muchas diluaciones, ni extenderse en las escrituras, ni intentar en el secundario. Y se trata de acabar los capítulos en alto, casi todos, que se llevan a un tipo de escritura. Eso está como un poco ya enterrado en la propia propuesta de la novela. Después, es verdad que hay algo un poco misterioso, que es cómo hemos sido los tres, como impunificando, como decía antes, ¿no? Como poniéndonos el mono de carne en mola cuando necesitamos la celula de la novela. Y vamos incluyendo, lo que es carne en mola tiene cabida y lo que no. Entonces se va y se reconoce enseguida, ¿no? Cuando ves que algo refina, te pica la novela en este estilo humano. Y así vamos avanzando. Es un poco misterioso, ¿eh? Es como si hay que tener en el estilo. No es una cosa hablada de antemano. Y luego te buscabas por la documentación de las madres. Bueno, no hemos sabido de granjas, de extorsión, que hay mujeres que tratan de personas que tienen producción, no en España. Aquí en la India o en España. Nos hemos traído esa realidad a España porque el director lo recibió más directamente que la doctora. Pero no nos hemos documentado, no querrán hablar con nadie. No, nos parecía suficiente contraer este horror a España. Y sobre los dientes de alquiler, yo creo que en realidad no es. Más allá de saber qué país es el legal, cuál es el no, y todas esas cosas. No hay que documentarse mucho, porque precisamente lo importante del tema para mí es lanzarle preguntas al lector, no más que respuestas, de buscar que el lector se le mire. Que se vea obligado casi a reflexionar sobrevuelve su posición en un asunto tan inseparadizo que no es. Pero no es una novela en la que yo, don papá, que tenía que documentar, ¿no? La ves que sí, lo tengo que ver, ¿no? ¿Tienes preguntas? ¿Hola? ¿Hola? ¿Pero? Sí. Ah. A ver, en el que me preguntaba sobre el papel de las mujeres, yo no tengo más de su cuenta, pero no creo muy ahí, ¿no? Y mi pregunta es, ¿de dónde están los mentales? Para dar esta mirada de las mujeres, de todos, y las mujeres mayores, que veo que tienen mucha fuerza, que están muy empoderadas en nuestros libros, ¿no? Entre la bestia y los hombres, también los jóvenes. Me interesa saber dónde veis, ¿cuáles son las fuentes para hablarles del interior de estas mujeres? Bueno, en la popularidad estamos rodeados de doctores. Entonces, muy bien, lo que hemos hablado, pero, algo de lo que hemos hablado. Y luego, creo que es el trabajo del escritor, nos han preguntado a veces, ¿cómo haces para ponerte en el punto de vista de una mujer? Porque, además, con cuidado con el punto de vista de un psicopata, que se dedica más a la gente. Y ese es el trabajo del escritor, ser capaz de meterse debajo de la piel de otra persona e imaginar cómo es el mundo a través de sus ojos, ¿no? Y, eso es lo que hacemos también con los personajes pequeñinos. Efectivamente, nos interesa, bueno, nos pone mucho el de intentar usar personajes pequeñinos porque creen que tienen una representación dentro de la novela. Bueno, a una final edad, en un lado, cada día claro, especialmente los tres tan maricazos. En un principio, la decisión más nógica dentro de la comunicación, ¿no?, de ese grupo de policial, habría sido que el hacker fuera un chaval 20 añero y ya está, este era el efecto de los relatores. en cambio, nosotros ponemos a una mujer que ya ha formado 60, y que es una experta, que la idea viene un poco al fin de la realidad. Es decir, todos, bueno, no sé si sabéis quién es Julia Garzaios, que es el de los Wikibix y todo eso, es uno de los fundadores de internet, uno de los mayores hackers de lecciones, un señor ya que tiene 60 años. Pues, en los orígenes de Diana Sal, también había mujeres, que eran también hackers, empezaban trabajando con él, y entonces, se nos ocurrió esa idea, ¿no?, ¿por qué no puede ser de la mujer? y eso genera también una perspectiva toda sobre ese, sobre ese, sobre ese trabajo en concreto. Entonces, eso lo hemos hecho, bueno, entonces, también vivimos en la bestia, bajando de edad, pero, Antonio, que es muy pesado con Dickens, y le gusta mucho el universo dickensiano, y, esa idea, estar en el origen de la bestia, la típica historia de un buen carito que va, atravesando una ciudad, buscando algo, pero, todos los personajes del libro son masculinos. Entonces, no solo hasta ahí nos planteamos una idea de jugar con ese esquema, pero desde el punto de vista femenino. Nos interesa mucho eso, porque nos parece que está menos contado, que aporta cosas nuevas al relato, y que son personajes que, que tienen que tener su cuerpo. Al final, hay un poco esa cosa de la representación de la mujer, tiene que estar en la ficción, para que, bueno, para que la gente vea también, ¿no?, que, es posible, de las clínicas, de todo lo que pasa. ¿Me interesa? Hola. 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 Yo hablaba de uno de sus personajes, y, muestra como una característica, hablaba, como una característica que le había dado uno de los personajes, pero no tiene la realidad, ¿no? y contaba cómo esa persona en un físico, que era una característica que no iba a tener mayor repercusión, luego se fue cargando de sentido, hasta el punto de que terminó siendo un elemento estructural, de su historia del cuerpo. Mi pregunta es, ¿alguna tierra de madera particular, con la estructura de alguna de las mujeres? Los personajes, la tierra de madera antes de este año. Hombre, nosotros no, no en el sentido que estás preguntando, de este año. No, es como en el caso, ahora, algún elemento que hayan considerado en un momento sin importancia, algún principio para comenzar en la historia, que luego se fue cargando de sentido, a lo largo de la novela y de la trama, y que luego cobró una importancia estructural. yo creo que eso no nos ha pasado, porque nosotros, somos parte de, por nuestro sistema de trabajo, creo que eso sucede, a los escritores, bueno, comiendo, siempre hablando de que hay otro tipo de escritores, escritores de brújula, y escritores de mapa. El escritor de brújula se lanza a escribir, y entonces hay un proceso de descubrimiento, en el proceso de la escritura. El escritor del mapa, el que hace es diseñar primero toda la novela, y luego escribirla. Nosotros, al ser tres, por fuerza, tenemos que trabajar con ese mapa. Entonces, yo creo que ese tipo de detalles, que hay muchos en la novela, más en una trama policial, de elementos que la novela se cobre importancia dentro del relato, algo que descubre algo, todo ese tipo de cosas, nosotros las encontramos en ese proceso previo. Por lo que, en la escritura, no es un descubrimiento. Yo recuerdo, en el libro de esto, lo recuerdo, en la nena, el personaje de la nena, no estaba en origen, o sea, o no se dice la nena, supongo, bueno, no, al menos, no hago mucho spoiler, se dio un secuestro a la pesca, y aquí era en un sótano, y de aquí, se abre una puerta, y bajan unos tipos, a violarla, o torturarla, ¿vale? Y de pronto, un día que nos ocurrió, que se abre una puerta, y no bajan los tipos, a violarla, ni bajan nadie, a torturarla, parece una niña, ¿vale? Pues, una idea de pronto, que por una de las reuniones de, esta es una niña, es distinto, ¿no? Y yo te dije, uy, una niña, esto que extra, había un aspecto bonito en el lector, y esa niña, pues bueno, creaba, creaba un universo nuevo, con testa, en esa cosa, Y esa, era el primer chispazo, y luego esa niña, fue cogiendo, con bastante importancia, hasta el punto, de que era título, a la novela, algo que era, absolutamente insospechable, cuando, tuvimos la idea, de que una niña, entra en ese sótano, y hasta, entonces, está en el arranque, de las madres, en los madres, también. Bueno, no sé si es la pata de madera, de la que hablas, pero, pero sí que es un ejemplo, de algo que se ocurre, un poco, un poco, un poco de variedad a la persona, es algo bonito, y de pronto, oye, es que, es que se convierte, en el título, de la novela. Última pregunta, ya para Carmen, ¿no? Tengo aquí. Bueno, primero agradecido, que hay aquí, a Madrid, porque, hasta ahora, había un montón de ciudades, con libros, que no se pueden visitar, pero bueno, Madrid, es una ciudad, y, sobre todo, también agradecido, que hay, también, desnudos conocidos, que están en su pueblo, pero, ¿por qué Madrid? Porque eres un hijo, en el que es Madrid. Eh, pues, una familia, a Barcelona. No nos planteamos, a ver, para acercarnos, y, bueno, dijimos, joder, que, a los tres, nos gusta, mucho Madrid, el único de nacimiento, es, porque, yo, porque yo, somos, madrileños adoptivos, eh, pero nos gusta muchísimo la ciudad, y, pues, hay mucha literatura, como Barcelona, así, nos gusta mucho esta cosa literaria, que envuelve a las ciudades, que pasa con Barcelona, con Londres, con París, Nueva York, con Menecia, ¿no? Son como, lugares que, bueno, que tienen dentro, también mucha historia de ficción, y, y, honestamente, nos atropecía hacer eso con Madrid, lo que podía ser un, un estenario muy bueno, para una serie de, novelas negras, y, efectivamente, en eso, traté de retratar, algunos lugares, que son muy, muy turísticos, y, este tipo de cosas, también, y, enseñando lugares, menos conocidos, de la, de la, de la ciudad, o en el caso de la bestia, de construir una ciudad, que ya existe. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Soy Pilar, responsable del departamento de bibliotecas, casi de Correfour, y, un estudio de lectura, que llevo, un libro todos los meses, casi de, no hablan participando, y, y, deciros que, las bibliotecas de Correfour, nuestros libros son, de los más prestados, y, tenemos, cuatro, y, de las cuatro, entre tres, son muchísimos, y aprovechando, si teníamos el momento con vosotros, me parecía interesante, eh, proponerles, se me dicen, en el libro de las Madres, y, yo quería preguntaros, y, estáis acostumbrados, a que lo vean, en el libro de lectura, y, ¿qué, qué conclusión nos cuenta, la gente que participa en el libro? Bueno, sí, hemos visto algo en el libro de lectura, eh, me gusta hacerlo, también, bueno, a mí, personalmente, de esto, el formato que más me gusta, de, encuentro con lectores, es un punto, es un punto más directo, estás hablando con gente que salió del libro, no hay temor al spoiler, puedes hablar, eh, abiertamente de todo, del final, y, si te gusta al final, no te gusta eso, el personaje, donde le pasa, todo eso se puede hablar, así, sin, 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 sin miedo, ¿no? a los, tan terribles, a mí me gusta mucho, y, bueno, hemos visto varios, eso, y la gente, bueno, pues, algunos, tengo un poquito de cera, de pronto, con algo, pero, yo, creo, el público, muy entregado, muy cariñoso, con, muy, como muy, ilusionados, de tener al autor delante, ¿no? Bueno, ustedes lo saben a lo mejor, les gusta mucho tener al autor del raíz, obviamente, porque no es tan fácil, no es tan habitual, ¿no? Como que la mayoría de los libros, los que habláis, decime, el autor presente, y si tienes que poder tener al autor, puestas división, y, no sé, que forma, hay una corriente de, de calidez, que, que a mí me gusta. un poco. Gracias. Muchas gracias a todos, para que vayas, en cuanto a los libros, con Carmen Mola, muchas gracias a todos, y gracias a todos, y ha sido un auténtico placer, conocerle cerca a Carmen Mola. ¡Gracias!